Y vamos a continuar, y vamos a continuar porque se lo hemos ido adelantando. Por primera vez hemos visto al rey muy serio, con un mensaje claro y contundente contra Pedro Sánchez. Aquí lo decimos todo. Cuando no tiene ese mensaje, lo decimos, pero en este caso, amigos, es un mensaje directo. Una lanza directa al corazón del sátrapa de la Moncloa. Y ha dicho el rey, ha dado un aviso a navegantes y ha hablado de la amnistía. Ha dicho que el respeto a la justicia es indispensable en democracia. Y el respeto a los jueces. Después del aquelarre que tienen montado los socios de Sánchez y Sánchez, estas palabras han caído como un jarro de agua fría en el palacio de la Moncloa. Vamos a escucharlo. Porque únicamente a través del Estado de Derecho, en el que los poderes públicos se ven sometidos al imperio de la ley, encuentran los ciudadanos la garantía de sus libertades. Por esa razón, el Poder Judicial es pieza clave en la arquitectura institucional, diseñada por los constituyentes, sabedores de que la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes, el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables en una democracia. Pues ahí tenemos las palabras de su majestad de rey. Más claro no podía hablar. O sea, más claro es imposible. Oiga, respete a los jueces, respete la división de poderes, porque si no lo respeta no hay democracia. O sea, es un misil de profundidad contra Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho, el hombre de moda. Buenas noches, ¿cómo está usted, don Fernando? Muchas gracias. Buenas noches, don Jesús Ángel y a todos los que le acompañan. Don Fernando, hemos visto directamente cómo su majestad el rey, en esta ocasión ha hablado con muchísima contundencia y le ha lanzado una mina anticarros directamente a señor Sánchez. Pues, mira, Jesús Ángel, de verdad te digo que es una noticia, creo que ha sido en la entrega de despachos en Barcelona, a los nuevos jueces, ¿no? Creo que es una noticia que verdaderamente me ha costado acceder a ella, porque no tenía ganas. No tenía ganas, te lo digo en serio, porque es que creo que ya no es ese el momento procesal. O sea, es que el momento procesal no es decir qué tal y para luego decir, claro, pero yo me tengo que atener, no. O sea, ¿a qué? ¿A sancionar una amnistía que va a recoger hasta los delitos de alta traición y todo el terrorismo? No puede ser. O sea, yo quiero ver ya, es que ya el momento procesal, es decir, ahora me pongo serio o le pongo una mala cara a Sánchez y ahora le digo a los jueces, por supuesto que son un poder independiente, que en España no lo son, es que además no lo son, que no nos engañemos porque Sánchez tiene el Tribunal Constitucional. Y ahora hay un riesgo para España, por encima incluso de la amnistía, que fue tumbada por el Pleno del Congreso y no se puede volver a tramitar, no se puede volver a tramitar, aunque lo quieran hacer, o Pacten, Junts y el PSOE. Por lo tanto, ese debate, ese dilema que vuelven a sacar algunos medios hoy, que si en el Senado no se puede, tendremos que... Pero si es el propio Partido Popular, el propio Miguel Tellado el que dijo no, vamos, está muerta, está invalidada. Entonces, hay otro debate ahora que es mucho más peligroso. O sea, es el debate del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Reinders, en principio, parece dispuesto a renovar y luego cambiar la ley. Es decir, que se renueve con los criterios que está actualmente y luego cambiar la ley. Se renueva con los criterios que Sánchez está en Moncloa sin ninguna mayoría. La mayoría, claramente, para, en este caso, de renovar el Consejo General del Poder Judicial, si fuera por los medios o los criterios políticos, pues tampoco la debería detener Sánchez, pero se haría con ella. Igual que se hizo con el Constitucional. Es decir, si el Constitucional fuera una institución independiente, porque según el rey Felipe VI, en España el Poder Judicial es independiente, yo entiendo que también se refiere al Constitucional. Mentira, mentira. Son los tezanos togados de Sánchez. Es mentira. Y si el Constitucional, en este momento, no hubiera sido renovado a gusto de Sánchez en su día, en su momento, pues ahora no habría amnistía que valiera. Ni habría amnistía, ni habría legislatura siquiera de Sánchez, porque no podría validar nada sin la ayuda de Pompido. Por lo tanto, ya creo que ese momento procesal de ahora me pongo y digo que sobre todo los jueces... ¿Usted cree que lo que tendría que decir abiertamente, su majestad del rey, es no voy a firmar una ley que tengo prohibido por la Constitución? Yo no sé si el rey, pero incluso si están diciendo magistrados, o sea, están diciendo expertos constitucionalistas de primera fila. El primero, por cierto, el fiscal del Tribunal Supremo, que precisamente se puso en el centro de la polémica, porque fue el que dijo, o se le ocurrió decir, que no compartía el criterio de García Castellón en la acusación de terrorismo a Puigdemont, Álvaro Redondo Hermida, el chef fiscal del Tribunal Supremo, ha sido uno de los principales arietes en contra de la amnistía, declarando, o sea, haciendo estudios detenidos, extraordinariamente detenidos, y totalmente aportando sentencias del Constitucional del Supremo, en el que no tiene ninguna cabida en la Constitución, y lo ha dicho ese mismo fiscal, Álvaro Redondo Hermida. Pero es que además, el que fuera magistrado del Supremo, o sea, las Carceller, es que no hace más que repetirlo, que es prerrogativa real, que es el único caso, porque hay cualquier ley que le puedan poner, el rey tiene la obligación de sancionarla. Menos en este caso, menos en este caso. Pero lo tiene que decir también la oposición, si tuviéramos una oposición en condiciones, porque eso de decir al rey le dejamos que tiene, eso es comprar el relato de la izquierda. Estamos comprando de nuevo el relato de la izquierda, el que dice, no, es que no tiene, pero en este caso no, ya hay muchos juristas que lo están diciendo claramente, no está en la Constitución, y si algo tiene la amnistía, está en el artículo 62.i, que prohíbe taxativamente que no se pueda aplicar un indulto general, porque forma parte de un indulto general. Es decir, es el mismo concepto de la amnistía y no está reflejado en la Constitución en ningún momento, pero sí que está taxativamente prohibido el indulto general. Y esto, bueno, hay muchísima argumentación jurídica de grandes expertos constitucionalistas, que lo están planteando. Entonces yo cada vez que oigo, de verdad, Jesús Ángel, que es que Europa nos va a parar la amnistía, yo es que ya, es que salto. Pero ¿por qué nos tiene que parar Europa nada? Entonces es que en España no podemos parar los españoles y nos tiene que parar Europa porque la ley... Señor Sancho, lógicamente viendo como las instituciones en España, pues no es que estén debilitadas, sino que están carcomidas, pues vemos que no hay, vemos una verdadera contraposición de poderes. Porque, como usted ha dicho, el Tribunal Constitucional está tomado, el Consejo General de Poder Judicial están al asalto, el Parlamento directamente están haciendo una tramitación de ley de amnistía que es fraudulenta por todos los lados. Y luego el Senado, pues tampoco va a hacer una posición muy grande, según dice el Partido Popular. El Consejo de Estado, Indra, el CIS, Correos, los principales medios, los medios públicos totalmente entregados, colonizados por los suyos. O sea, no hay ni una sola voz discordante. Está Silvain Chaurrondo diciendo tal, metiendo política a las gallegas en todo. O sea, actuando de una manera coordinada con todo. Lo tiene todo colonizado, menos en este momento el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Pero no sé si os habéis dado cuenta que no se han hecho nombramientos en el Tribunal Supremo. Hay un montón de nombramientos pendientes. Y quiere renovar el Consejo Pedro Sánchez y hacer todos los nombramientos del Supremo y copar por completo el Tribunal Supremo con el Consejo General del Poder Judicial. Eso es muchísimo más grave que la amnistía. Si pasa eso ya podemos coger las maletas e irnos. Ese es el golpe de Venezuela. Ese es el golpe de Venezuela. ¿Y sabes en manos de quién está? De Esteban González Pons. O sea, es para ponerse a temblar. Pero es que el otro día hubo una... Es que es para ponerse a temblar. Y hoy sale una entrevista, me parece que es en Es Diario, con la portavoz del Partido Popular en el Senado. No podemos la amnistía. Pero si la amnistía ha dicho tu compañero Miguel Tellado, que lo ha dicho tu compañero Miguel Tellado, que ya está acabada. Que no es viable. Usted dijo claramente que si se votó en la mesa del Congreso en contra de no tramitar la amnistía, ¿cómo van a votar en la mesa del Senado a favor de tramitarla? Pero es que ahora hay otro elemento añadido. La amnistía ha sido tumbada por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso. Entonces, es que ya está tumbada. O sea, está tumbada. Y si quiere tiene que empezar de cero. Porque si no, es un fraude al reglamento de las cámaras, incluido el Senado. Y ahora que venga la portavoz del Partido Popular en el Senado, en una entrevista que teníamos hoy en el diario, me parece que era, después de que Miguel Tellado ha dicho que esa amnistía está viciada y no está dentro del reglamento de las cámaras, ¿cómo vas a admitir a tramite una amnistía que tu propio compañero está diciendo que está fuera del reglamento de las cámaras y que si no se empieza de cero no puede salir de la Comisión de Justicia para que vuelva a ser votada en el Pleno, que ya se ha votado en el Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso por mayoría absoluta la ha tumbado? O sea, es que aquí estamos hablando de que el relato de la izquierda lo tienen que comprar y tenemos que tragar todo. Que el rey tiene que sancionar cualquier cosa. Sí, todo, menos en este caso. Si lo dicen muy claro ilustres magistrados, ilustres juristas, lo están diciendo claramente. Porque la oposición... Oh, respetemos al rey. El rey le están haciendo un flaquísimo favor con el respeto porque cada vez la gente está más harta. O sea, le están haciendo un flaquísimo favor. Un flaquísimo favor. Y hasta el punto en que yo el otro día, de verdad, te he dicho que me costaba afrontar la noticia del rey porque es que no tengo ganas. O sea, yo para tonterías ya las justas. O sea, Jesús Ángel, tonterías las mínimas ya. Estamos en un momento procesal que ya no se puede ir con estas cosas, que es que mañana no se pueden renovar el Poder Judicial. Si de repente dice Esteban González Pons que lo que diga Reinders, y Reinders está diciendo que primero renovar y luego modificar la ley, que nos lo pueden renovar y a continuación hacer un nombramiento masivo en el Supremo y se acabó. Y se acabó. Es que estamos en un momento procesal en que decir que la justicia es independiente, ¿dónde es independiente? En España no. No, no, lo que está claro es que Sánchez tira para adelante y no hay nadie en la oposición que tenga un plan claro. Nadie, nadie de la oposición. No hay oposición en España. Es que mira, pero es que... Pero en ningún sentido. Pero termine usted, don Fernando, porque tenemos que continuar. Bueno, el otro día, yo lo decía por... Resulta que, yo digo, un nuevo jefe de la Casa Real. Digo, vamos a ver el estreno que tiene. Ha habido un elemento que ha conmocionado a España. La muerte, no. El asesinato, Bill, de dos guardias civiles. Bueno, es que no hay más que ver las imágenes. Oye, y se lamenta. Un simple tuit, nada más. Ni ha habido una presencia que podía tener en el funeral. Oye, es que menos... Pero también le tiene que obligar Sánchez. Le tiene que impedir a un funeral. ¿Se lo puede impedir? Es que yo creo que no. Que hasta cierto punto hay que decir, oye, no, hasta aquí no. Y luego hacer un post. En la red X en el que diga que lamenta el fallecimiento en acto de servicio. Jesús Sánchez, cuando un motorista de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil derrapa con la moto y se mata con un guardarraíl, eso es una muerte en acto de servicio. Eso es una muerte en acto de servicio. Cuando un motorista de la agrupación de tráfico tiene un accidente con la moto. Pero lo de Tarbate no es una muerte en acto de servicio o un fallecimiento, como decía el post de la Casa Real. O sea, es decepcionante. Se te cae, se te cae el alma a los pies. Me vemos muy decepcionado. Don Fernando Sancho, el hombre, el hombre, el hombre de moda. Muchísimas gracias por estar aquí en el mundo a rojo. Y recibo un gran abrazo. Igualmente. Adiós. Adiós.